bueno pues así ya nos queda nuestro cuerpo del pusheen y lo que vamos a hacer es en la vuelta donde van las las divisiones de las escamas vamos a tomar desde el inicio y la segunda vuelta vamos a ensartar nuestro hilo y le vamos a hacer un nudito bueno y aquí lo que vamos a hacer son abanicos vamos a hacer la primera la primera escama vamos a hacer medio abanico de 4 varetas hacemos 4 varetas en el mismo punto después vamos a brincarnos un puntito y vamos a pasarla en el siguiente con un punto deslizado y aquí ya quedó lo que es media escama de 4 macizos y vamos a realizar las siguientes escamas de 8 varetas nos brincamos un punto y en el segundo vamos a realizar el abanico de 8 varetas y y y y y y y Y aquí ya nada más Nos brincamos un medio puntito Y pasamos con un punto deslizado Y las siguientes vueltas van a ir intercalados nuestros abanicos Y bueno ya nada más es cambiándole el otro tono Vamos a hacerle dos vueltas aproximadamente de rosa fuerte Y tres vueltas de rosa claro Aquí ya nos quedaron sobrando las escamas de la última vuelta Y lo que vamos a hacer es con una aguja Vamos a pasar los medios puntitos O los medios abanicos con medio punto Y vamos a coserlos con la aguja Pues bueno aquí ya terminamos de coserle todos los abanicos Así ya queda listo Y bueno pues ahora con con hilo negro Un poquito más delgadito del del grosor del cuerpito del pushing Vamos a tejer los ojitos Con un aro mágico Y seguido vamos a tejerle cinco medios puntos Cerramos nuestro aro Y en la siguiente vuelta Vamos a tejer puros aumentos En total van a ser diez medios puntos Cerramos con un punto deslizado y cortamos Vamos a realizar dos piezas abanicas Gracias por ver el video ¡Gracias!